Ha preparado una sorpresa muy especial para que lo perdonen, pero ¿tú por qué estás vestida así? No sé, señorita, no entiendo nada. ¿No entiendes nada? ¿Por qué me han vestido así? ¿No sabes por qué? No sé. ¿A dónde está Carlos? Que ven a explicar, yo tampoco entiendo, me traen una novia acá. Que pase Carlos, adelante, por favor. Yo vengo acá a sorprenderla. En primer lugar, ¿me vas a explicar qué haces tú de pingüino? Primeramente yo he venido acá a decirle a mi esposa, a decirle y que se dé cuenta, y para que se dé cuenta de que yo sigo enamorado de ella y que yo la amo. Que yo lo único que yo quiero de ti es que me perdones. Nada más vengo a pedirte que me perdones. Dame una sola oportunidad. No te voy a volver a... ¿Qué has preparado? A ver, ¿qué sorpresa has hecho? Qué locura, vamos a ver. Adelante, con la primera locura. Parece que ya consiguió trabajo. Mira, todo eso lo que estoy haciendo, Lourdes, es por ti. Para él es locura, porque este es más ocioso. Lourdes, para que te des cuenta que yo te amo. No sé si voy a trabajar. Viene, ha estado trabajando, está trabajando en construcción civil, le pagaron. ¿Y para qué? ¿Por qué has hecho el trabajo, ese trabajo? Muchas gracias por trabajar. Esta es la cosa que le quiso dar a ella. Nosotros nunca lourdes hemos tenido. Tú sabes que nosotros no nos hemos podido casar. Tú sabes que no te he podido regalar un... Tú has trabajado, has hecho todo eso y tenemos otro video primero, ¿no? Adelante. Así como usted puede ver, señores, he ido y yo a darte esta sorpresa que tienes tú, que te lo mereces. Tienes que mirar para acá, ven, mamita, ven, para acá. Mírala, arriba de Huaycoloro. Mírala, arriba de Huaycoloro. Dudes. Dame una oportunidad más, por favor. ¿Qué le has comprado? Ah, primero muestra la cosa. Uno tiene que evaluar todavía qué cosa has comprado. Tan rápido no te vas a ganar. Quiero comprar este anillo. Que va a ser el lazo entre nosotros dos. Para siempre. Ay, las mujeres, somos así, perdoná. ¡Gracias! Señorita, ¿qué puedo decir? Te amo. ¿Qué siente por él? A ver, ¿te gusta todavía? ¿Lo amas? ¿Lo quieres? ¿Sabe qué? Sí, lo quiero. Son ocho años que vivo con él. Por favor. Vamos a decir como que nuestro matrimonio... Siempre quise tener algo así. Por favor. Y nunca lo tuve, pero nunca es tarde. Somos dos. ¿Sabe qué? La vamos por el bebé. Nunca es tarde, adelante. ¿Pero dónde está el bebé? Que pase el hijo, pues, si no, qué cosa tiene sentido. Ahí está, ¿eh? Ahí está. ¿Está conmigo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está conmigo, no? Bien, nada de llantos. Acá estamos celebrando. Sonrisa. Mira, hay un globo para ti. Sonrisa. Un aplauso para el maestro Kamp, que ha venido acá. Bueno, que más. Bien, hasta acá. Sí, por favor. Gracias. Un aplauso para el maestro Kamp, que ha venido acá. Un aplauso para el maestro Kamp, que ha venido acá. Un aplauso para el maestro Kamp, que ha venido acá. Un aplauso para el maestro Kamp, que ha venido acá. Un aplauso para el maestro Kamp, que ha venido acá. Un aplauso para el maestro Kamp Además. ¿A qué os ha venido acá? Un aplauso para el maestro Kamp. El maestro Kamp. ¡Suscríbete al canal!